La cumbre de la integración también dio espacio a la discordia. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el de Chile, Gabriel Boric, criticaron las declaraciones del presidente brasileño, Lula da Silva, para quien lo que pasa en Venezuela es una narrativa. En la reunión de los líderes de Sudamérica en Brasilia, el uruguayo dijo que se quedó sorprendido por las declaraciones de Lula. Lacalle Pou dijo que sus críticas están de acuerdo con los temas que se discutieron en la cumbre para una declaración conjunta como derechos humanos, respeto a las instituciones y también democracia, y que por todo eso tenía el derecho de opinar sobre lo que dijo Lula de Venezuela. Lacalle Pou agregó también que lo peor que se puede hacer es intentar tapar el sol con el dedo sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. En una rueda de prensa tras la reunión con los demás presidentes, el chileno Gabriel Boric dijo que ese tema es real, grave y serio en Venezuela, y que exige una respuesta clara y firme para que los derechos humanos sean respetados en ese país. El chileno celebró el regreso de Venezuela a las instituciones multilaterales, pero alertó que eso no puede servir para que se haga la vista gorda a las cuestiones que están relacionadas a ese país. En el cierre de la cumbre, el presidente Lula dijo que Maduro fue invitado porque es el líder de un país de la región, y dijo que hubo respeto y críticas en el límite de la democracia. El presidente brasileño dijo también que nadie está obligado a estar de acuerdo con nadie, y recomendó a Maduro que construya su propia narrativa sobre la soberanía de Venezuela.